Hola, ¿qué tal? Soy Renato Moreira, alumno de la Universidad Técnica de Machala y a continuación les presentaré el siguiente video tutorial. Mi video tutorial abarca el tema de letras tipográficas con la herramienta de fusión o con la de PlenTool. Para ello, utilizaremos el programa de Adobe Illustrator CS5. Primero, crearemos un archivo nuevo. Escogemos en nuestro nuevo perfil de documento el modo de imprimir. Y en el área de recorte, seleccionamos el A4 y la ponemos a la hoja en forma horizontal. Bueno, modificamos nuestra área de trabajo mostrando las reglas y mostrando las cuadrículas para poder ubicarnos mejor al momento de realizar los trajes. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar un modelo para poder empezar a crear nuestras letras. El modelo es el ya creado, las letras BSC. Ahora bien, vamos a utilizar nuestra herramienta Pluma y empezaremos a realizar los trajes tratando de que se parezca lo más posible a nuestro traje original. y le damos todos los puntos para hacer que se parezca a nuestra letra B. Tratamos de que se parezca lo más posible. Le damos las formas, las curvaturas a nuestros puntos de ancla. Haciendo más sencillo en este trabajo. Hay que tener en cuenta que debemos tener un buen pulso para realizar esto. Bueno, y con este trazo terminamos nuestra letra B. Bueno, y con este trazo terminamos nuestra letra B. Procedemos a seguir con nuestra siguiente letra, la letra S. Trazamos unos puntos de ancla y le damos ante la curvatura tratando de que se parezca lo más posible a la letra S. Para los que se preguntan qué significa BSC, bueno pues ya algunos sabrán que es el mejor equipo de nuestro país. Así que no sirve de nada de que se hagan ilusiones con otros equipos. Seguimos trazando nuestra letra S. Bueno, aquí no salió mal, vamos a darle un poco más de forma a nuestro punto de ancla con el manejador. Ahora bien, seguimos con nuestro punto de ancla donde queda. Y lo seguimos trazando. Y lo seguimos trazando. Con nuestra siguiente letra. Es la letra C. Procedemos a trazar nuestros puntos de ancla. Es más así esta letra. Tratando de que se parezca lo más posible. Bueno y listo. Así terminan las letras. Después arreglaremos ciertos puntos que por ahí salieron medio chuecos. Tratemos de ubicar para que estén de acuerdo al orden. Vamos a ubicar un poco más arriba los dos últimos puntos anclos de la S. La S. Bueno, seguimos. Seguimos un poco más acá. A nuestra S. La ubicamos un poco más cerca de la S. Así de así. Bueno, ahora bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestra letra D. Y lo que vamos a hacer es. Presionando la letra ALT. Vamos a desplazarla para abajo. Haciendo duplicado nuestra letra. Asimismo. Escogemos la letra S. Presionamos ALT. Y hacemos duplicado. Y hacemos duplicado. Desplazando hacia abajo. Y así mismo con la C. Y la letra ALT. Hacemos duplicado. Presionando hacia abajo. Una vez hecho esto. Lo que procederemos a hacer. Es darle un color diferente a la línea duplicada. A la S duplicada. A la S duplicada. En este caso le daré un color amarillo. También al resto de las letras. A la S también. Le daremos lo mismo. Y a la C. Lo mismo. Una vez realizado esto. Vamos a nuestra herramienta Blend Tool. Oramienta de fusión. Seleccionamos dos puntos. Bueno. Y. Escogemos. Los pasos específicos. De 15. Para nuestra letra S. Realizamos el mismo paso. Seleccionamos Blend Tool. Dos puntos. Y escogemos 15 pasos específicos. Y para la letra C lo mismo. Al seleccionar. Pasos específicos. Y escoger. Como líneas 15. Escogemos el número de líneas. Que van a repetirse. En nuestras. Dos figuras. Como podemos apreciar. Se crea. Una. Especie. De agradado. Al funcionar los dos colores. Lo que le da una forma bien bonita. En nuestras letras. Bueno. Ahora bien. Vamos a hacer. A darle un poco de estilo a nuestras letras. Vamos a seleccionar los puntos de ancla. No todos. Vamos a seleccionarlos un poco. Y vamos a. A esparcirlos un poco. Para darle. Algo de estilo. Algo de estilo. Empezamos. Seleccionamos. Nuestro ancla. De la esquina superior. Izquierda. De la esquina. Y le damos un poco. Y le damos un poco. Así mismo. Nuestro. Restos. De puntos de ancla. Por nuestro gusto. Y como ven. Las líneas. Se van agrupando. Muy bien. De acuerdo. A como manejemos. Nuestros puntos de ancla. Para lo mismo. En la letra S. Le damos un poco de dirección. Nuestros puntos de ancla. Si ven como se dispersionan. Las líneas. Es cuestión de creatividad. De la actitud. Así que. Esto va a depender de otra. Y ya du... No. ¿Por qué? No. Ni Esp excluded. No. No. Ni Espμέ사. Ahora seguimos con nuestra letra C Y le damos un poco de estirio Ahora bien, le debemos arreglar un poco a letra S para hacerle que sube un poco La letra C también Una vez terminado el pasado Le damos ciertos retoques a nuestro dibujo Para que se vea un poco más estético Bueno, ahora bien Nuestro dibujo ha terminado Pero vamos a darle un poco más de retoque Para eso vamos a guardar nuestro logo Lo guardamos Y ahora bien Una vez guardado Lo retocaremos un poco con Photoshop Abrimos nuestro archivo antes guardado Bueno y ahora bien Vamos a utilizar una herramienta Solo para difuminarle un poco Las puntas a nuestras letras Para darle un efecto de borrado Para esto utilizamos nuestra herramienta de borrador Nuestra herramienta de borrador Y le escogemos un pincel de nivel 100 de grosor De diámetro Y procedemos a difuminar un poco las puntas Para darle ese efecto de borrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se dan dando cuenta Queda más refinada nuestra figura Y así mismo a letra S Y así mismo a letra S Y por último a la letra C Y por último a la letra C Bueno y así Hemos completado darle ese efecto difuminado a nuestras letras Ahora vamos a guardarlo Para dar por concluido nuestra imagen Guardémoslo como un archivo de tipo png Para poder la transferencia después La guardamos Y listo Lo que nos quedará es una imagen Una apariencia Muy bonita y simpática Bueno eso es todo Espero vayan a disfrutar de este video tutorial Y gracias Ahora vamos a dejar de empezar arak Richard ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.